... ...sus majestades los Reyes Magos llegaron puntuales a la cita de Alcázar de San Juan... ...como cada 5 de enero, en esta ocasión en coches clásicos descapotables. Los niños y niñas esperaban su llegada con impaciencia e ilusión. Silvia, Sofía, Irene y Saúl aguardaban que Melchor, Gaspar y Baltasar... ...les trajeran lo que habían pedido en sus cartas. Muy bien, porque van a traer muchas cosas. Mira, un conejito saltable. ¿Qué más? Y una gana que salta hasta viva del cielo y la coges. Unas botas y humo. Juegos para la consola, para el Play 4. También he pedido unas zapatillas, he pedido unos chándalos... ¿Qué más? No sé, ¿qué más? Le he pedido un pijama como el de Saúl. También le he pedido dos cosas que ellos quieran, otro pijama de no sé qué, no me acuerdo. Y ya. ¿Y las zapatillas? Ah, y unas zapatillas. Este día siempre está marcado por la felicidad que los niños y niñas de Alcázar sienten con la visita de los Reyes Magos. Pero este año, además, los más jóvenes pedían a sus majestades salud para todos y una pronta vuelta a la normalidad. Y le pido a los Reyes Magos que nos traigan muchas cosas a todos. Bueno, de primero salud y... Que se vaya. Que se vaya el virus. Y también, pues, que se vaya el coronavirus ya, pues, porque, no sé, ya es un poco aburrido, ya está todo el rato con la mascarilla. El dispositivo preparado por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan les daba la bienvenida y a las 11 en punto de la mañana salí a la comitiva real para recorrer a lo largo de 10 horas todas las calles de la ciudad, unos 103 kilómetros. El Ayuntamiento realizaba un gran esfuerzo a través de la Concejalía de Festejos, adaptando a la situación sanitaria la cabalgata de los Reyes Magos y organizando una comitiva real que ha recorrido prácticamente todas las calles. Durante la cabalgata, no solo los más pequeños esperaban a los reyes, las madres y padres también les pedían sus deseos para este 2021. Que tengamos trabajo y salud. Por supuesto, más salud. Que esta pandemia, que se ha llevado tantas vidas, nos traigan esos Reyes Magos, ese antídoto y esa vacuna que venga pronto para que todo el mundo pueda estar bien a nivel sanitario, a nivel laboral, como debe de seguir España. Así lo quiero yo. Por primera vez hemos visto a Melchor, Gaspar y Baltasar con mascarilla. Nunca les habíamos visto así, pero han querido dar ejemplo y mostrar la importancia de protegerse frente al coronavirus. Y ante esto, los niños y niñas recordaban las medidas de protección que todos tenemos que llevar a cabo para evitar los contagios de COVID-19. Ponerse la mascarilla, echarse gel y la distancia. Ponerse la mascarilla, echarse gel y ya está. Y eso, que se echen todos los niños gel y que se pongan la mascarilla. Otra sorpresa es que este año no han repartido caramelos y tampoco se han lanzado papelillos como medida de prevención frente a la enfermedad. No ha sido una cabalgata al uso, pero la ilusión y la magia de verlos no ha cambiado. Por último, las niñas y los niños mandaban un mensaje de esperanza para el 2021. Pues que no cojan el virus, que estén bien y que tengan mucho cuidado. Mira, que les quiero mucho y les voy a mandar una caita muy preciosa de un dibujo de hilo. Que este 2021 va a ser mucho mejor para todos y va a ser con más alegría. El paso de la comitiva real por la ciudad se podía seguir a tiempo real a través del perfil de Facebook del Patronato Municipal de Cultura. El tránsito de los Reyes Magos por todas las calles de la ciudad ha sido posible gracias a la coordinación del personal de este Patronato Municipal, la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!